En primer lugar, le quería preguntar, recorriendo el país con esta obra. Así es, desde junio hemos recorrido gran parte del país, no todo porque todo sería imposible, no nos daría el calendario, pero sí, desde junio hemos estado ya en Mendoza, en Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Plata, un montón de lugares, e incluso en la provincia de Buenos Aires, así que estamos recorriendo ahora un poco del sur del país y terminaremos a mediados del mes de noviembre, y por suerte volvemos a La Pampa. Todos saben que el Parque Lesama es un parque importante, emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que está en lo que era la Barranca del Río de la Plata en el siglo XIX, ese es el famoso Parque Lesama, y es ahí donde se encuentran dos viejos, que intentan una amistad bastante difícil de concretar, y lo que ocurre, digamos, en varios días en ese parque es una relación entre estos dos viejos y otros cinco personajes, somos siete personajes los que participamos de esta obra, cuya traducción y adaptación es de Juan José Campanella. Es una obra entrañable, creo yo, llevamos cerca de 600 representaciones, y a estar por lo que ocurre al final de cada función podría arriesgar que para el público le va a resultar muy difícil olvidar este espectáculo. De acuerdo a nuestra experiencia, esto no ha ocurrido y no creo que ocurra en este caso tampoco, creo que es un hermoso espectáculo de teatro, una obra se transforma en un éxito cuando trasciende la clientela fija de teatro de las ciudades, y estamos ya en otro estadio donde el público va sabiendo más o menos de qué se trata, por lo menos recomendado por la gente que lo vio antes. Las críticas que hemos leído de lo que más hacen hincapié es de la labor suya y de Blanco respecto al diálogo que tienen estos dos personajes siendo tan diferentes, uno un militante comunista y el otro un cultor del no te metas, digamos. Así es, así es. Bueno, me parece que en eso reside un poco la gracia de esta relación que se presta a momentos muy hilarantes, muy divertidos, y a otros momentos donde también aparece la ternura. Está escrito en clave teatral de manera que es muy atractivo lo que pasa entre ellos dos, porque por momentos se sienten contemporáneos y tienen más o menos las mismas inquietudes, y en otros momentos para nada están unos en las antípodas del otro, de manera que en eso reside gran parte del encanto de esta obra. Es una alegría volver a Pico porque ya estuve en otras oportunidades y siempre nos fuimos con un sabor muy dulce, la boca de esa ciudad. ¡Gracias!